se investigan el hallazgo de dos cuerpos maniatados con signo de tortura. Eso sobre el periférico Monterrey, a la altura del municipio de Juárez. Dos cuerpos maniatados y con el tiro de gracia fueron localizados durante este jueves en el municipio de Juárez. El hallazgo se registró sobre el periférico Monterrey en la salida que conecta con la autopista Monterrey-Reinosa. Policías municipales realizaban recorridos en la zona cuando recibieron el reporte de dos personas sin vida sobre el pavimento. Los elementos acudieron al sitio y confirmaron la versión de la denuncia, por lo que solicitaron la presencia de una ambulancia. Rescatistas de Protección Civil Municipal confirmaron que los dos hombres no contaban con signos vitales. Una fuente informó que los dos cuerpos estaban maniatados de manos y pies y presentaban huellas de tortura e impactos de bala en la cabeza. Uno de los fallecidos tendría de 25 a 30 años, quien vestía pantalón de mezclilla gris, playera a rayas gris con rojo y un tenis en color negro. Además, presentaba una herida de bala en la cabeza. El segundo fallecido vestía pantalón de mezclilla azul, playera negra y tenis color gris. En la zona se concentraron policías municipales, agentes ministriales y elementos de servicios periciales. Imágenes de Javier Lozano, Telediario Maite Villasana.